El día de hoy me encuentro con uno de los mejores entrenadores de México, Miguel Herrera, ¿cómo estás? No, muchas gracias, aquí estamos. Y pues bueno, vamos a platicar en aquí entrenos. En este momento de tu vida, ¿qué significa Chocos? La verdad que estoy muy contento, o sea, el equipo invita a su proyecto y estoy muy contento porque de verdad tiene un proyecto muy ambicioso con Nacho Palau y bueno, han elegido a mí en persona, con un coro técnico para tratar de que su proyecto tenga vigencia y tenga validez en la creencia que ellos buscan. Y bueno, estamos trabajando muy bien, estamos muy contentos, vivimos muy felices en Tijuana y bueno, haciendo de este proyecto que trascienda como quiere fortalecer. También los carros me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ver los carros, ¿no? Aún hablé, me doy mis lujos, como lo he dicho en vida, tuve la fortuna de hacer un gran torneo con América, pues un campeonato, en ese campeonato como que me hizo un auto regalo, me regalé un coche, también en Monterrey, un buen año, en mi cumpleaños, me regalé el otro coche, entonces, que he ido cambiando, ¿no? Pero bueno, pues esas son las cosas que también cuando tengo la posibilidad de un grupo, la doy. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer año que compraste? Un Volkswagen, un Volkswagen en 1967, o sea, más bien que yo. Fue mi primer coche y lo compré con ayuda de mi esposa, lo compramos entre los dos. ¿Cuál fue el primer viaje que hiciste ya como futbolista? Sí, fue a Salina Cruz, Oaxaca, me tocó jugar un partido cuando yo iba llego del Cachorros de Mesa, fue la primera cancha, fue a los ingenieros porque el estadio estaba a como a 50 metros del mar o 100, muy pegado, no, 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 estaba en un partido donde el aire se llevaba la pelota, como se siente que el delantero de nosotros pateó a gol, como si pateara la pelota para afuera y hizo un gol y me la metió en el ángulo, pero fue por el aire, ¿no? O sea, la verdad es que fue algo, me tocó en ese estadio, cosas muy significativas, ¿no? Porque nuestro portero despeja y termina sacándola de antiguo a la esquina porque casi hace el autobol por el aire que estaba tan fuerte, ¿no? Son de las partes que me tocaron recordar porque ese fue mi primer viaje como futbolista. Y tú has estado en muchísimos estados, ¿cuál es tu favorito? La verdad es que hoy en día todos ustedes son muy bonitos, no me ha tocado estar dentro de una cancha, no en la inauguración del estadio de Monterrey, se me hizo hermoso, pero no lo he visto por dentro porque no, no me tocó estar todavía, hasta ahora, de unas semanas estaré buscando ahí. Me encanta este show, es un proyecto muy ambiciosa, pero se termina y va a terminar, es un estadio súper, súper, como si va a ningún moderno. El OVNI Live está muy bonito, el Territorio Santos, el Estadio Azteca es una personalidad, es fascinante. Creo que es un estadio muy bonito, ¿no? Pero a nivel mundial está el Armadero, el Parque de los Príncipes. Un momento, me tocó estar también adentro en el Maracaná, me tocó estar en el Maracaná anterior y ahora en el actual de fuera, pero probablemente han sido, están impresionantes, como Wimbledon, no lo vi tampoco, ahora están de lado. Yo creo que ahí están los supermáticos, cuando fuimos a Holanda, el Amsterdam, el Amsterdam, el Ajax, es impresionante. El Porto, lo que tiene abajo, el museo que tiene abajo de la cancha, es impresionante. Hay un estadio muy bonito. Me falta terminar de cumplir un proceso de selección, un proceso de apartado, una mala decisión mía, pero con una decisión apresurada de los federativos. Y seguir, seguir con mis exesos, quiero en su momento poder brincar y charlo, recibir la posibilidad de ir a cumplir mi ropa. Estaría encantado de poder hacerlo, trabajaré muy fuerte para poder conseguir los efectivos y cumplirlos. ¿Eso quiere decir que podríamos en realidad venir a lograr el Nobel de Trin? Claro, sí, el sistema de trin, aquí, reitero, fue una situación, una mala decisión mía y una decisión apresurada de los federativos. Pero el resultado, me pidieron, ahí está. Incluso los entregué, no salí por los resultados. Ellos están con 6 de trabajo, dice que la selección fue muy buena. No llego a ser extrañada, pero fue muy buena para que me acompañe. Parejé, me parece, en un nivel muy óptimo, ganadora. Y el día de mañana, sin duda, no estoy seguro que me entraba a tocar mi ropa. ¿Te ilusiona otro mundial? Me ilusiono, me ilusiono a jugar con México o con cualquier otra selección. Ya lo hice con mi país, es donde más me ilusionaba dirigir a mi país, pero si no me lo hice con México, sin duda, no me lo hice con México. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias.